¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia no aparece abruptamente como un mecanismo ya montado y acabado, sino que si bien se apoya y utiliza recursos innatos, atraviesa por un largo proceso de desarrollo. El conjunto de reflejos que trae el niño al nacer son esenciales para organizar la actividad adaptativa al medio. ¡Fuerza, fuerza! Un grupo de estos reflejos resulta de particular importancia. Son los arcaicos que aparecen muy temprano en la ontogenia y que luego de un breve periodo de automatismo se corticalizan. Es decir, integran esquemas de acción más complejos que constituyen ya verdaderas conductas. El reflejo, aunque montado como mecanismo fisiológico hereditario, por fijo que parezca, necesita siempre cierto ejercicio para adaptarse realmente. Es evidente que el reflejo se consolida en virtud de su funcionamiento. La necesidad creciente de repetición da lugar a la asimilación funcional y al incorporarse objetos diversos que sirven de nuevos excitantes, surge el aspecto generalizador del proceso de asimilación. A partir de aquí, se da un progreso bajo la forma de una diferenciación del proceso de asimilación, asimilación recognitiva. Vale la pena aclarar que lo reconocido no es un objeto, ya que el estado psíquico del recién nacido no le permite oponer un universo externo a un interno, sino que lo que reconoce es un complejo sensomotor y postural, testimonio de una indiferenciación entre sujeto y objeto, características del universo del recién nacido. Esta primitiva fusión, yo no yo, puede ser caracterizada en el plano afectivo como unidad indiferenciada de la madre y el hijo, relación simbiótica, dual, vivencia de pertenencia, unitaria, con lo que lo alimenta, lo recubre y sostiene. Hasta aquí, solo hemos visto perfeccionamiento del mecanismo reflejo, pero en el inicio de este estadio se transforma la actividad en función de la experiencia. Hay una adaptación adquirida que implica un aprendizaje relativo a los nuevos elementos del mundo y del propio cuerpo. El interés se centra en la actividad misma. La acción que ha producido casualmente resultados placenteros es repetida innumerables veces por reacción circular. Así se evidencia, por ejemplo, en la visión que el niño al principio mira por mirar, es decir, trata de conservar la percepción. Los objetos solo constituyen un alimento para la actividad funcional. Pero debido al interés que suscitan los detalles, posiciones, distintas distancias a que se encuentre el objeto, se produce una diferenciación de los esquemas de visión, lo que está siempre y lo que no, lo fijo y lo móvil, llegando así a mirar para ver. Fuerza, fuerza. Este modelo de evolución se observa en igual secuencia en la aprensión. En un primer momento se dará la aprensión como actividad refleja. Luego se generaliza, tomar por tomar, sin mirar lo que se toma, sin llevarlo a la boca. Más tarde la mirada trata de seguir lo que hace la mano. La visión influencia sus movimientos, la vuelve más activa, limitando su acción al espacio visual. Estos esquemas de acción, diferenciados aisladamente, comienzan a coordinarse entre sí por asimilación recíproca, generando nuevos esquemas, progresando el conocimiento del objeto sobre el que se centra el interés. Se inicia una coordinación de los espacios hasta aquí heterogéneos. Gracias a ello, se inicia no sólo un conocimiento fragmentario de los objetos, sino también del propio cuerpo dentro del mundo externo. En cuanto al otro, no se trata en un principio de su reconocimiento, sino de un reconocimiento de la experiencia, en un contexto de satisfacción de necesidades, se inicia una etapa caracterizada porque el niño aprende aquello que ve, progresa la coordinación de la visión y la aprehensión. Esto es debido a que, cuando un esquema visual y uno manual se hallan en actividad en forma simultánea, se asimilan el uno al otro. A raíz de esta asimilación recíproca, el niño va comprendiendo que el resultado interesante que lo ocupa se produce debido a su propia acción. Y esto es lo que impulsa la reacción circular inmediata, tratar de producir nuevamente el mismo resultado. La reacción circular secundaria comienza entonces cuando un resultado fortuito de la acción es comprendido como resultante de la propia actividad. Al mismo tiempo, se concibe como causa única de los fenómenos la propia acción, independientemente, inclusive, de los contactos espaciales. Tampoco hay relación de antecedente a consecuente y la relación entre causa y efecto es reversible, pues no alcanza a individualizar los nexos entre cada movimiento y sus resultados, de modo que concibe una causalidad no física, sino mágica fenoménica. ¡Vamos! ¡Vamos! Así como en el estadio anterior, el bebé procuraba reencontrar y conservar los resultados interesantes obtenidos sobre su propio cuerpo, se trata de reencontrar aquí las acciones que ejercidas por azar han producido modificaciones importantes en las cosas en el medio externo. El interés ha pasado de la acción al objeto. Como se ve, sólo lentamente y a través de una experimentación rigurosa basada en la inhibición controlada de sus propios movimientos, el niño separa su acción de la del otro y también del efecto que produce, discriminando qué parte de su cuerpo es eficaz para provocar un efecto determinado. Al coordinar el universo tactil y el visual, su interés abarca desde la aprehensión de la cosa presente al pasaje, a la búsqueda de la cosa ausente, lo cual evidencia que el niño otorga a los objetos un comienzo de existencia de por sí, incipientemente independiente de su acción con ellos. La acomodación visual a movimientos rápidos, la supresión de obstáculos que impiden la percepción, entre otras conductas que muestran la primera conservación del objeto. ¿Dónde está, mira? ¡Ahí está! ¡Acá! ¡Acá! Se inician aquí dos formas solidarias y complementarias de identidad, la del objeto con su permanencia y la del propio cuerpo. Entre ambas se sitúa la identidad del cuerpo del otro, que es el objeto exterior que ha adquirido más rápidamente dicha permanencia. Hemos presentado hasta aquí la transición entre las conductas preinteligentes y los actos realmente intencionales. Aunque los esquemas de acción se mantienen dentro de la repetición hacia el fin de este tercer estadio, se inicia la coordinación inteligente. No obstante, permanecen inferiores a esta desde el punto de vista de la disociación y reagrupamiento de los esquemas que se constituirán luego en medios y fines. No obstante, permanecen inferiores a esta en medios y fines. No obstante, permanecen inferiores a esta En el transcurso del cuarto estadío, los esquemas secundarios se han disociado y combinado entre sí, haciéndose más móviles y complejos. La coordinación se realiza bajo una línea directriz, que es la consecución de un fin. Para alcanzarlo, adapta el esquema conocido a la situación. Existe, pues, un esquema principal, fin de la actual conducta, y otros, también conocidos, se subordinan a él, convirtiéndose en medios. Esto marca la intencionalidad y el inicio de las conductas propiamente inteligentes, no por reflexión, sino en la situación misma. Ya no se trata de una fusión de esquemas, sino de inclusiones jerárquicas de unos en otros, siempre a nivel práctico. Puede trabajar con varios objetos a la vez, y de la coordinación de los esquemas secundarios entre sí, surge la construcción de las relaciones que unen unos con otros los objetos del mundo exterior. El objeto subsiste más allá de la propia acción inmediata. Puede buscar un objeto fuera del espacio perceptivo, oculto totalmente tras una pantalla, al atribuirle un comienzo de consistencia independiente del yo, separándose aún más, en consecuencia, el universo objetivo del yo. La acomodación específica se manifiesta en exploración activa, mediante la aplicación de esquemas conocidos a circunstancias nuevas. Cuando la exploración culmina por azar en el descubrimiento de un resultado desconocido, se genera un esquema nuevo. Al explorar para comprender, prepara las conductas de experimentación. En ella no se trata de reproducir esquemas, sino de introducir modificaciones. No sabe lo que va a pasar. Prueba para comprender. Realiza experiencias para ver. No repite las experiencias en forma idéntica, sino que gradúa y varía los movimientos, tratando de descubrir las modificaciones del resultado. Hay una acomodación deseada, no ya impuesta por el medio, sino buscada por ella misma y volcada al estudio de la novedad. Los esquemas se diferencian adaptándose a distintos objetos y situaciones. Una modalidad del descubrimiento de nuevos medios por experimentación son las conductas del soporte, cordel y bastón, mediante las cuales los niños actúan sistemáticamente sobre objetos alejados por intermedio de otros, habiéndose establecido las relaciones en el espacio. Se adapta así verdaderamente a situaciones desconocidas, utilizando esquemas adquiridos anteriormente o buscando y encontrando medios nuevos. Comprende. De esta forma, las relaciones causales, causas independientes de él mismo, causas afuera y que pueden darse entre los objetos mismos. Estas nuevas relaciones permiten construir un espacio homogéneo. Al combinarse los movimientos que se perciben y relacionarse las cosas entre sí, se implica la existencia de un objeto permanente. El contacto con las personas, modificado por la bípeda estación y la marcha, se hace cada vez más importante. Se asiste a la elaboración de todo un sistema de intercambios debido a la lectura de los indicios gesticulares y mímicos y a la imitación. Gracias a que se transforma en un gran imitador, se integra más socialmente. La dispersión del propio cuerpo va a ser reemplazada gradualmente por la reunificación de los datos, en los que tienen importante papel las coordinaciones perceptivo-motoras y las transferencias al propio cuerpo de las experiencias tactiles o visuales ejercidas por el otro. ¿Dónde están los ojos? Acá. ¿A dónde? Acá. Ah, esos son los de Hernán, los ojos de Hernán. ¿Dónde están los ojos? 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 Una serie de comportamientos de transición marcan el pasaje de lo práctico a su representación. El niño piensa ahora por medio de imágenes, aunque en un comienzo rudimentarias, por lo que ya no precisa proceder por tanteos en la acción. Los movimientos se coordinan ahora interiormente por medio de representaciones, cuya rápida combinación hace ganar en fluidez y extensión a la inteligencia. El niño prevé antes de ensayar cuál maniobra fractional, el niño puede ser controlada a priori por la combinación mental. El niño prevé antes de ensayar cuál maniobra fracasará y cuál tendrá éxito. No sólo habrá entonces descubrimiento, sino invención. Por combinación de los esquemas representativos que evocados pueden reorganizarse espontáneamente sin necesidad de apoyarse continuamente en la percepción. Gracias a que ahora puede dirigir su búsqueda por medio de la representación del objeto que no ve, ya que puede tener en cuenta los desplazamientos no visibles del objeto ya que pudo elaborar un grupo representativo, un trayecto imaginado, se muestra apto para deducirlos o para dominar con el pensamiento superposiciones complejas, búsqueda tras varias pantallas superpuestas. Asistimos al origen de la función semiótica, generadora de signos y símbolos. Tanto la estructura inteligente en general como la función semiótica, en este caso, son eminentemente intersubjetivas. Hemos pretendido mostrar algunas características del desarrollo psíquico del niño pequeño, evidenciar cómo se construyen progresivamente las estructuras cognitivas, destacando el papel de la acción como punto de partida de las futuras operaciones de la inteligencia y teniendo en cuenta el pasaje por la experimentación activa, la invención y la evocación de imágenes simbólicas como su culminación, para entrar en lo sucesivo bajo el dominio del lenguaje y con la ayuda del grupo social dentro del campo de la inteligencia reflexiva. Más información www.más 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 información www www.más información www www Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video